Hola, soy Karla y esto es Secretos de los Famosos. ¿Quién dice yo? William Levy subasta besos. A sus 41 años, el actor cubano William Levy vuelve a estar soltero y es que el cubano tiene enamorado a España, ha anunciado su separación definitiva de la actriz Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos. La ruptura llega tras dos décadas de historia en común y varias crisis de pareja. Por medio de un comunicado a través de sus redes sociales, el atractivo intérprete de Sebastián daba a conocer la ruptura. Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien, hemos decidido darle fin a nuestra relación, pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar, rezaba el texto que compartió William Levy en sus historias de Instagram, un perfil que acumula más de 9 millones de seguidores. No obstante, minutos después lo eliminaría sin aparentemente dar ninguna explicación. William Levy es uno de los actores más hot que está causando sensación actualmente y nos hemos dado cuenta de que sus novias fueron todas unas afortunadas porque sus besos no pueden conseguirlos cualquiera. El actor cubano William Levy, conocido por sus papeles en telenovelas como Triunfo del amor, Cuidado con el ángel, Sortilegio, Café con aroma de mujer y la reciente serie española Monte Cristo, asistió el pasado domingo a una gala la cual se celebró en Marbella, España. Se trata de una de las noches más especiales de la ciudad española ya que asiste todo tipo de celebridades nacionales e internacionales, los cuales se reúnen con la finalidad de recaudar fondos con fines solidarios para diferentes causas y el actor William Levy fue uno de los protagonistas que acaparó más atención. Resulta que durante la gala se llevó a cabo una subasta donde el actor cubano subastó nada más ni nada menos que tres besos, los cuales se vendieron inmediatamente. Lo que llamó más la atención de este hecho fue la cantidad que recaudó William Levy al vender sus besos, alcanzando la cantidad de 6 mil, 10 mil y 12 mil euros cada uno, recaudando 28 mil euros en total, los cuales las afortunadas pagaron con mucho gusto para recibir el afortunado beso de este actor. En el video que ha publicado una cuenta de fans de William Levy en Instagram se puede ver una parte de su bonito discurso y al final aparece el momento de uno de los besos que subastó. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú estarías dispuesta a pagar esa cantidad por un beso de William Levy? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!